Ay no, con este calor y la gente lava y lava los baños ¿Vecina de ella está lavando los baños? No, estoy bailando Está brava Ay no, estoy bien cansada ya Quiero hacer que nunca se apara Mi amor, ¿te está acomodando la leña? Me estoy bañando, ¿qué no estás viendo? Va, está brava Para la otra le voy a preguntar más mucho También pasan y andan puro preguntando Buenas, doña Marta Buenas, niño ¿Anda barriendo? No, ando fregando Bueno, están viendo que la gente anda haciendo qué hacer y se molestan ellos Buenas, doña Marta Buenas, niña ¿Ahora andas desganchando la ropa? No, me estoy pintando Va, ahora andas en tus quince No, ando en mis trece Bonita se ve ahora, ven a la gente y de todas maneras maña de preguntarle Ay no Buenas, doña Marta Buenas ¿Está viendo Juanito? No, le estoy dando de comer que no estás viendo Está brava, filatura Está brava, bueno, pues tú tienes la maña de andar preguntando todo lo que uno dice Están viendo, están viendo ¿Cómo es tu marido, doña Marta? ¿Qué? No, están mal Lo que pasa es que están viendo y tienen la maña de chismosa de mi pueblo Maña que no se le... Y se me va el rezo que no me andan preguntando y dando el tiempo a la gente Están viendo lo que uno está haciendo Disculpa, tengo que usted temblar, va a ir Fíjate, mandame no, mami Este es la maña, le andan preguntando, no se le quita Ay no, me van a morir las plantas Está regando las plantas, doña Marta No, estoy poniendo el arroz ¿Ah? Este es la maña de chismosa Está brava Como que no le dieron de cenar anoche ¿Y tú cómo sabes? Pues mira la carota que carga Ah, uno me está preguntando bien Sí, pues se ve que a ti te dieron mucho de cenar Aquellas ganas que tienen de estar preguntando lo que uno está haciendo Están viendo Chingada gente de mi pueblo, chismosa mamá Quítale el tiempo a la gente Dios Patata ya Buenas tardes, niño Buenas tardes ¿Ven a comprar? No, vengo a verte aquí Se supone que vengo a comprar Ay no, de verdad ¿Y cómo chingado estás viendo a lo que vengo? Hoy no fue mi día de plano Hoy no fue mi día ¿Qué va a querer? Ay no, ¿sabes una cosa? Mejor no quiero nada O sea, estás brava si no te atendieras Estuvieras bien brava Pero no Pues sí, de chingado Sabe que la gente viene a comprar Y de todas maneras le están preguntando Quédese por su negocio Ay no, qué cansancio de ver No, Marta ya estás descansando No, ay Dios mío Estoy ensayando para mi funeral Santo Dios No, esta pendejada de ustedes ¿Qué chingada? ¿Qué cosa caga pues? Ay no, también tienen la maña De andarle preguntando a la gente De ver lo que hacen Están viendo que uno está haciendo la cosa Y maña de preguntarle Está haciendo esto Está haciendo lo todo Ya me pagaron Vamos